El primer simulacro en ambos turnos se da a nivel nacional, en la mañana a las 10 y en la tarde a las 3 de la tarde. ¿Han sido capacitados? Claro que sí, hemos tenido, como ustedes están observando, se está ya colocando por diferentes lugares las señales de ubicación, de seguridad, etc. Para poder ver ello y en cada área tenemos distribuido lo que se llama los lugares para poder tener las evacuaciones. Por ejemplo, acá en Toe nos corresponde una parte en la cual ya tenemos 7 camillas y así sucesivamente. ¿Usted recibe una preparación constante años anteriores también? ¿Ha habido participación por parte del UGEL? Así es, así es. El día lunes nos visitaron de la municipalidad, los encargados de defensa civil, para poder ver también la situación que teníamos con el toldo que habíamos puesto, porque vamos a poner la segunda fase, la segunda parte. Entonces, que ellos lo vean, porque había habido una pequeña deficiencia en la cual se había doblado la parte de los cierros, el cual ya los que lo han hecho lo están para sustanar en el transcurso de estos días, y poder realizarlo, ¿no? ¿Va a hacer monitoreo de este simulacro por UGEL? De todas maneras, el colegio como es céntrico, siempre nos consideran, y aún así nosotros estamos preparados para cualquier situación, ya que participa todo el personal docente, o sea, integra todo el personal en diferentes comisiones, pero todo el personal docente no hay una comisión estable sola, sino que se encabeza por un grupo de profesores, pero la participación es de todo el personal. ¿Van a tratar de superarlo? De hecho, el año pasado también. Así es, así es. En cada simulacro que hacemos hay observaciones, y nosotros tratamos y vemos ello. Uno de ellos fue las camillas, como les digo, y ahora ya hemos adquirido una docena de camillas para tenerlo. Es un colegio tan grande el cual debe de tener, ¿no? Para todo eso. Los niños, ¿cómo están respondiendo ante estos simulacros? Los alumnos, al ver que ya lo hacemos inopinado, ¿cómo es inopinado? Nosotros lo hacemos no necesariamente cuando hay los simulacros a nivel nacional, de acuerdo a la programación. Nosotros lo hacemos también de acuerdo a nuestro criterio para ir viendo el avance, ¿no? El avance. Y los chicos sí están tomando, están tomando conciencia, y ellos ven la situación de que tenemos tanto medio de comunicación que se está viendo tantas situaciones de lo que acontece ahora en nuestro medio ambiente, y que están viendo los fenómenos, ¿no? La lluvia, etc. Entonces, hay que estar preparados para todo eso. ¿Personal de Defensa Civil realiza capacitaciones también acá? ¿Perdón? ¿Personal de Defensa Civil realiza capacitaciones? Así es, nosotros lo solicitamos, nosotros lo solicitamos tanto a la Defensa Civil, también a la compañía de bomberos, ¿no? Y tenemos un convenio con el hospital, el cual nos brinda todo lo que es primeros auxilios, con los alumnos que son brigadistas de primeros auxilios, y el resto está a cargo de lo que es la policía, los bomberos y Defensa Civil.